Hola, muy buenas. Mi nombre es Carlos Biosca, soy entrenador personal y nutricionista. Llevo 12 años en el sector ayudando a más de 100 clientes a conseguir todas sus metas. Ahora quiero que tú logres todos tus objetivos desde la plataforma entrenamientosonline.fit con las clases de Green Fuerza, Evolutio y Cardio Express, además de otras muchas más actividades. Así que bienvenidos y nos vemos en entrenamientosonline.fit.